Muy buenas Lorena, ¿qué tal hombre? Hola Javi A ver, vamos a ver Quiero explicarte cómo se hace un cable de red No sé si en casa alguna vez has tenido algún problema con internet No te funcionaba la wifi Y has dicho, a ver si tengo un cablecito y lo puedo conectar Pues oye, a lo mejor no te puedo dar el caso alguna vez Hay que saber hacerlo, sí ¿Quieres que te explique cómo se hace un cable de red? Sí, claro Muy sencillito Con un cable de categoría 5 o algo Normal, dos conectores Y vamos, pocos útiles Al final, si quieres todo se puede hacer con este útil Pero Puedes utilizar también una tijerita Y puedes utilizar también un cúter para afinar un poco más ¿Cómo lo ves? Vale, muy bien Son herramientas sencillas, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que lo podemos hacer muy bien Vale, pues vamos a ver Es una cosa muy, 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 muy sencilla Con este útil, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cortar el cable aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio A mí me gusta cortarlo un poquito más Lo podemos hacer con el cúter O con la tijera Entonces es la primera operación que vamos a hacer ¿Vale? Vale La herramienta, ¿de acuerdo? Es muy sencilla, aunque parece muy compleja Entonces, por un lado, si metes el cable Lo que te hace es pelar solamente la camisa Y por el otro lado, si metes el cable Lo que hace es pegar un corte total del cable Entonces vamos a hacer primero Yo creo que el corte de la camisa con mucho cuidado, ¿no? Vale O sea, ¿puedes hacerlo? A ver A ver ¿Cómo, cuánto corto? A ver A ver Por el lado que tiene las dos cuchillitas Por el lado que tiene las dos cuchillas Mete el cable hasta el fondo ¿Y cuál es lo que tiene las dos cuchillas? A ver, este Una cuchilla y dos A ver, vamos a ver Una cuchilla y dos Y por el otro lado, solo una cuchilla Vale Entonces lo metemos, ¿de acuerdo? Por el lado que tiene dos cuchillas Vale Tienes que meterlo el cable hasta que toque el fondo, ¿eh? Vale Como lo llevas Bien Toca el fondo Perfecto Ahí ya está Sí, sí, perfecto Genial, genial Apretamos Apretamos la Esa Con mucho cuidado El tope este Aquí Apretamos No apretes hasta el fondo, ¿vale? Sigue apretando, apretando Cuando veas que ya la cuchilla está tocando la camisa Lo rotas Sí Apreta un poquito más Y ahora El cable intenta tirar de él Vamos Estás hecha ya ¡Ay, no puedo! Lo tienes, lo tienes, lo tienes Tienes, lo tienes Yo no puedo No puedes, pues vale Mira, ya has hecho la marca No pasa nada Apreta total Y suelta la máquina Apreta y suelta la máquina Saca el cable Sí Y para eso tienes ahora ¿Y esto no lo puedo hacer manual así? Bueno, pero a ver Con las uñas que tenéis vosotras Oye, no sé Yo creo que sí Esto tecnología para mujeres Todo con las uñas Bueno Todo se puede hacer Todo se puede hacer Una máquina ¿Has visto? Vale, perfecto A ver, ¿cómo lo ves? Mira a ver si está bien cortado Si no se ha cortado ningún cablecito Vale Yo creo que no, ¿no? Vamos, tú eres la que vas a hacer el cable No, está todo bien Está todo bien, ¿no? Vale Para que tú lo puedas hacer un poco más cómodo ¿Vale? Porque a lo mejor se te queda un poco justo Yo te recomiendo Con una tijerita Cortar estos pelillos Que estos pelillos Que estos pelillos vienen muy útiles para pelar más el cable Pero a nosotros ahora mismo no nos hace falta Córtalo Vale ¿Vale? Tú sola lo puedes hacer, ¿eh? Vale No falta que te haga reino el cable Imagínate que estás sola Tienes un apuro No tienes internet La hemos liado gorda ¿Qué hacemos? Un cable de UTP Vale ¿Vale? Para que lo puedas hacer un poquito más cómoda si quieres ¿Vale? Tal como estás viendo ahora mismo los cables Si quieres con el cúter, con mucho cuidado Corta un poquito más Vale O sea, lo pelo un poquito más Sí, un poquito más Haces un corte así alrededor ¿Ah, sí? Vale, tú te recomiendo hacer esto, mira A ver Para que lo hagas mucho mejor Te recomiendo Coger así Y más o menos un centímetro más Con mucho cuidado Giras ¿Vale? Vas girando ¿Vale? Sin apretar mucho Y ya te salgas ¿Vale? Para que ya te salga la cabeza ¿Vale? Vale Yo te voy a hacer esta punta Pero la otra la vas a hacer tú enterita, ¿eh? Vale, vale Vale Y ahora como ves Como salen más pelillos Vale Los cortamos Perfecto Ahora Separa los hilos Uno a uno Vale Bueno, ya están Ya han separado bien los cables Vale Bueno, pues una cosa que tienes que saber Es que hay dos formas de colocar los cables ¿Vale? Hay dos estándares ¿Vale? Se llama la 568 o 568A Por lo general La 568B Es la que más Es la más estable ¿Vale? Entonces Ahora lo que tenemos que coger De izquierda a derecha ¿Vale? Vamos a ir colocando Los cables En sus posiciones Por sus colores ¿Vale? Entonces empezamos Primero con el blanco-naranja Vale Lo pones ahí Totalmente el blanco-naranja De izquierda ¿Vale? Sin perder el orden ¿Vale? Los remesas Aquí no A ver Blanco-naranja-naranja ¿Vale? Lo tienes bien Blanco-verde-azul Blanco-verde-azul Blanco-azul Verde Blanco-marrón Marrón Marrón Vale Ahora ya que los tienes aquí muy bien ¿Vale? Me voy a dejar así Una vez que los tienes así Todos bien colocaditos ¿Vale? Los unes bien Y yo te recomiendo ¿Vale? Si quieres hacerlo bien 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 ¿Vale? Para no liarte mucho Todo ya te digo Lo podrías haber hecho Con solamente inútil Pero bueno Si ahora los tienes bien así ¿Lo ves? Mira como los dejamos de planitos ¿Vale? Pues más o menos Como ves con el dedo Que tengo más o menos Como un centímetro ¿Vale? Cogemos ¿Vale? Y le metemos con la tijera Y así lo dejamos Fíjate que planitos ¿Vale? Fíjate que planos los dejamos En ese orden Y ahora cogemos el conector El RJ45 Siempre con la pestañita De sujeción Hacia abajo ¿Vale? Porque siempre tenemos que tener en cuenta Que de izquierda a derecha Empieza el número 1 Hasta el número 8 Y ahora con mucho cuidado Que no se nos pierda el orden Insertamos ¿Vale? Los cables Como ves Se van metiendo 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 ¿Vale? Y ahora ya Empujamos hasta dentro Y ahora ya Tendríamos nuestro conector hecho ¿Vale? Antes ¿Vale? Antes de limparlo Con la máquina Nos tenemos que fijar bien En que los colores Están correctos ¿Vale? ¿Cómo lo ves? Yo soy de Antónico Me feo de ti Bien ¿Vale? Repasamos los colores Es muy fácil Blanco, naranja, naranja Y así es bien ¿No? Sí Vale A continuación Cogemos el UTE ¿Vale? Y nosotros ya Cogemos así Introducimos aquí La conexión ¿Vale? Y ahora De acuerdo Una vez hecho Lo único que tenemos que hacer es Clean power ¿Vale? Vale Apretamos bien Y a continuación Lo sacamos Y tenemos nuestro conector Perfectamente hecho ¿Vale? O sea, te toca a ti solo Hacer el otro conector entero ¿Vale? La segunda Gracias por ver el video.